Mis queridos hermanos y hermanas, En nombre del Papa Francisco los invitó a participar en una sesión de escucha para ayudar a la Iglesia Católica. Les pido que compartan sus experiencias de fe con la Iglesia Católica. Qué alegrías le trajo su experiencia. Qué dificultades y obstáculos ha encontrado. Qué bendiciones ha recibido. La Iglesia en la diócesis de Grand Rapids escuchará. Sus respuestas nos ayudarán a ser más parecido a Cristo en comunión, participación y misión, y ayudará a nuestra Iglesia en lo que debe ser. Estoy ansioso por escucharlos.